Solo por amar, solo por amar de tu otra vez Solo por amar, solo por amar de tu otra vez Solo por amar, solo por amar de tu otra vez Solo por amar, solo por amar de tu otra vez Estos temones, presentatelo Andale, cuicón mamar, pues bueno, vamos presentando Esos temas bonitos al ritmo de Guapaco De la segunda producción de sus temidores los bravos Si llaman el guapeno los bravos Y como lo imaginamos, muchachos, dice ¿Será ella? Miren, compañero, que se mirando Miren, compañero, que va pasando Esa chica está bailona De la segunda producción de sus temores Esta rete fue chula Mi mamá la mira y me quedó en mi favor La mamá la mira y me quedó en mi favor La mamá la mira y me quedó en mi favor Pues sabe que soy casada Y mi mamá la mira y me quedó en mi favor Y me dijo que le diga Esta chica está bailona Esta chica es otra cosa Esa rete fue chula Cuando la mira y me quedó en mi favor Se pone muy celosa Esta chica es otra cosa Que se corre más peligrosa A veces te dice que le diga Que no te lo estás posa Esta chica es otra cosa Esa rete fue chula Cuando la mira y me quedó en mi favor Cuando la mira y me quedó en mi favor 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 No sé si la picaré, no la picaré No la picaré, no la picaré ¿Qué es el botón que noté, no me decís? No sé si la picaré, no la picaré No la picaré, no la picaré No la picaré ¡Yóla, baila! ¡Soy, soy, soy! ¡Soy, soy, soy! ¡Soy, soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Gracias! 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 ¡Bien! Seguimos con este desmadre porque la gente de San Lorenzo Maserrati está bailando Chico ¡Avanzamos con tiempo bonito, mi cojo amor! Y para todas las experiencias, le mandamos ¡Es lo bonito que dice L! Llegamos de la recta final, muchachos ¡Arrancha, J.F.! Llegamos de la recta final, muchachos ¡Arrancha, J.F. Ufff, 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 uffff, ufff, ufff, uffff, ufff, ufff, uffff, uffff, uffff. Ufff, 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 ufff. Se pasa más. ¡Ve, pero a veces sobre tu edad de los hitos son muy abrigiles, Se pasa más. Se pasa más. A veces... Como cuando llegaste a mi parelleno, A veces cústeros están bien pa' lleno, Pero a veces en las celebridades están bien pa' lleno. P USTEN PASELES, a mi parelleno de corazón. Y luego vamos y pide con estos pasos a volar a todos los tapitos Y luego vamos y pide con estos pasos a volar a todos los tapitos Y luego poquete a las limpelleras, y luego poquete a las limpelleras Y luego las señas a limpelleras, a limpelleras de corazón Y luego las señas a limpelleras, a limpelleras de corazón Y luego las señas a limpelleras, a limpelleras de corazón Y luego las señas a limpelleras, a limpelleras de corazón Y luego las señas a limpelleras, a limpelleras de corazón ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo no? ¿Algún temita en especial? ¿Algún temita en especial? Para la familia Rivera Que nos acompañe esta noche ¿Cómo no? Nos vamos con unos corridos Unos corridazos Porque la quinta de San Lorenzo quiere Quiere cantar, ¿verdad, patrón? ¿Cuál quiere usted? Yo le toco a lo que usted quiera Por el dinero no se preocupe Si tú no vayas así Y se va, y se va Se fue Eso Yo le toco a lo mejor, mi gente Bonita en especial, chicos, hoy te toco a lo mejor Que chingón, que chingón ambiente Que chingón a la gente bonita de aquí De aquí de San Lorenzo, mi hermano Que chingón, que chulada de gente, mi hermano Que chulada de gente Y también a todos los que le dieron Muchas, 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 muchas gracias En verdad, en verdad Muchísimas, muchísimas gracias A cada uno de todos ustedes Muchísimas, muchísimas gracias Y también a toda la gente A toda la gente que se dio cita En este bonito recito Que chulada, que chulada de gente Que chulada de ambiente Que chulada, que chulada mi gente Andamos bien contentos, mi compa carritos Andamos bien contentos Andamos bien contentos de la vida Estar en esa noche Por ya segunda ocasión Por ya segunda ocasión Aquí en San Lorenzo Que chulada de gente, mi hermano Verdad Dios Que gran recibimiento Que gran recibimiento Desde todos y cada uno de ustedes Muchísimas, muchísimas gracias Salucina de la buena, muchachos Arriba las cervezas Arriba las micheladas Vamos a brindar en esa noche A todos los que tienen el caguamón También se van de caguamera en esa noche Y salud, 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 muchachos Salud Eches el traguito Fumes el trago, mi hermano Mi cómodo, Mar Tenemos, tenemos visita En oficina, mi hermano Tenemos invitado El amigazo Salvi Un colega músico Que enfrentó un problemita por ahí Claro que ahorita Nos andamos recuperando Tenías ¿Eres pues? No, 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 cierto Tuvo una lesión Y como sabrán Para nosotros los músicos Teneron Vamos a ver si bailan este Vamos a ver si bailan este corrido Vamos a ver si se nos sabe Dice Si eres pobre Te humilla la gente Si eres rico Te tratan muy bien Un amigo Se metió a la magia Porque pobre Y ya no quiso ser Ahora tiene Dinero de sobra Por ricos danes Se le pagan al mes Si eres pobre Te humilla la gente Si eres rico Te tratan muy bien Un amigo Se metió a la magia Porque pobre Y ya no quiso ser Ahora tiene De dinero de sobra Por costarles Si te pagan al mes Por los leyes En el centenario Por la cuya Que liga en su pecho Ahora todos No ven diferentes Si acabaron Todos sus desprecios No es porque Trataron el año Y ya lo dejé Con el siglo De peso Cuando sigue el gobierno Y no va a bachón Pero él no deja de trabajar A los ángeles Lleva cada rato Y regresa Tu mineral El vecino Merece Desde arriba Y la cumbia Como el hogar Al peligro Ya se acostumbró Y por eso Lo retene a nada Pero por el ver Sin pase tranquilo Por el tiguan Y por el balacana Por los ángeles Y San Francisco Y también Por las envejas De nada Por la mafia Se gana el dinero Pero se necesita El valor Porque aquí No hay ningún parentesco No se permite Ningún error Ese alma Arribando Y peguendo Por las envejas Con el patrón Y por el tiguan Para el tiguan Para el tiguan Muchachos A todos los dos Llegamos con ustedes Estamos Ahí el tiguan Pidiendo Con muchísimo cariño Le mandamos Le mandamos Estos temas Mi hermano Comenzamos con más canciones Y avanzamos Con más temas bonitos Y también saludamos A toda la gente A toda la gente bonita De Nueva Cuenta También le agradecemos Ahí A todo el comité De Ciudad Mi hermano Amar Avanzamos con más canciones Y avanzamos Y avanzamos Con más temitas Para toda nuestra gente bonita Que se está dando cita En este momento recinto De verdad Qué churada Qué churada Mi hermano Y a toda nuestra gente bonita A la gente que nos acompaña Desde Tilapa Mi hermano También le mandamos saludos A toda nuestra gente bonita De allá de Tilapa De allá de Tilapa Mi hermano De allá de Tierra Caliente Mi compadre Eso sí ¿Qué churada es ¡Gracias! 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 ¡Dicen! ¡Gracias! ¡Gracias! qué chingón que chingón ambiente que chingón a la gente bonita de aquí aquí de San Lorenzo mi hermano que chingón que chulada de gente mi hermano que chulada de gente y también a todos los que quiero muchas 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 gracias en verdad en verdad muchísimas muchísimas gracias a cada uno de todos ustedes también a tu mirada de señor muchísimas muchísimas gracias y también a toda la gente a toda la gente que se dio cita en este bonito recito que chulada que chulada de gente que chulada de gente que chulada que chulada mi gente andamos bien contentos mi compacarritos andamos bien contentos andamos bien contentos de la vida de estar en esa noche por ya segunda ocasión por ya segunda ocasión aquí en San Lorenzo Teotipico mi hermano que chulada que chulada que chulada de gente mi hermano Verayos que gran recibimiento que gran recibimiento de todos y cada uno de ustedes muchísimas muchísimas gracias Salucina de la buena muchachos arriba las cervezas arriba las picheladas vamos a brindar en esa noche a todos tienen el caguamón también se va de caguamer en esa noche y salud 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 muchachos salud este es el traguito tu es el nuevo mi hermano mi hijo tomar tenemos tenemos visita en la oficina mi hermano tenemos invitado el amigazo sal y con un colega músico que enfrentó un problemita por ahí nos vamos recuperando tenías tuve una lesión y como sabrán para nosotros los músicos tener que esta disfrutando de la música en esta noche me llaman a toda la gente que esta venciando esta noche os vamos a poner una pregunta en esta noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!